La soledad Las horas parecen años, diez años parecen más Los amigos son extraños, se olvida la humanidad Las sombras van en rebaño, dominan la oscuridad Cada minuto un peldaño que escala la libertad Las sombras van en rebaño Música Que lentas pasan las horas en esta cautividad Aquí se sufre y se lloran, que triste es la soledad Las horas parecen años, diez años parecen más Los amigos son extraños, se olvida la humanidad Las sombras van en rebaños, dominan la oscuridad Cada minuto un peldaño que escala la libertad Música